Puedes ir a la derecha Puedes ir a la derecha Es tan dark No se ve nada Es tan dark Es tan dark Es tan dark Ah me pegó la cabeza Bien hecho Uh oh Ay 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 Senhor Ay cen Но giving me¿ Puedes ir a la cima Tener la enfermedad Puedes ir a la pez O el L моей Y hhhh Alors ¡Suscríbete al canal!